Música Dime si es verdad que estoy tan loca ¿Y ahora qué te importa? Ah sí Tú me lo tengo y tampoco te voy a besar a tu boca ¡Qué mala! Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Él me ha robado en tu culpa de enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte los celos me están matando Y dime en su cara que por mí suspiras Me parte la mano y volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara que por mí suspiras No te engañes no me olvidarás Está claro que eres tú Mereces a alguien mejor No sé en qué vaya Pero no hay otro como yo Oye ma dame otra oportunidad Sabes no soy así solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando conmigo Siempre más me alejo más te pienso Y me parto en mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Hoy soy el perdedor Quiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Hoy soy el perdedor Y no le queda nada más No le queda nada más ¡Gracias!